Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, buenas tardes. Os recuerdo que estuvimos viendo Facebook, creamos la cuenta y muy por encima los distintos departamentos que tenía Facebook. Pero hoy vamos a verlo más despacito, así lo más importante que tenéis que tener en cuenta para Facebook y cómo utilizarlo. Así que vamos a ello. Vamos a abrir nuestra cuenta. Escribimos en el navegador Facebook y abrimos. Yo ya lo tengo directamente que se inicie sesión porque guardé como Chrome guarda las contraseñas. Cuando tengo el correo, pues, lo tengo que se me abra. Bien. Vamos a abrir. Inicio. Pinchamos en inicio y vamos a subir nuestra fotito de perfil. Esto sería cómo se nos ve, cómo nos ve otro usuario de Facebook y dice, elige una foto reciente tuya. Bueno, reciente, si queréis que podáis, eso es una sugerencia. Y le damos a aceptar. Bien, nos aparece esta pantalla. Dice subir foto o añadir marco. Le damos a subir foto. Bien, yo me he creado en el escritorio una carpeta que pone imágenes para Facebook. Y igual que las que tenemos para Word, pues imágenes para Facebook. ¿Por qué es importante que lo tengáis por carpetas? Porque si vais soltando en el escritorio o guardando por ahí las imágenes, luego es imposible encontrarlas. Porque cada vez un ordenador se va llenando más y más y más. Y luego es muy difícil encontrarlas. Entonces, esto es como una casa. Ordenarlo por cajones. En un cajón tenemos las camisetas de manga corta, en un cajón la de manga larga. En un cajón, en una percha, el punto, pues igual un ordenador. Por ejemplo, cada carpetita es un cajón y vamos guardando las imágenes, los documentos, lo que tengamos para tenerlo siempre a mano. Así que pincho imágenes para Facebook y le doy a abrir. Y por ejemplo, voy a poner la fuente de la entrada de Fue Labrada. Como es una prueba este Facebook, este Facebook no se va a utilizar. Luego lo borraré. Voy a utilizar esta imagen y le doy a abrir. Lo que se me va a ver en el perfil es el circulito este que me marca. Lo sombreado en blanco no se va a ver. Entonces, aquí arrastraría la imagen. ¿Veis? Pinchando en ella sin soltar. Hasta conseguir lo que quiero que se me vea. Luego le puedo dar editar. Y ponerle efectos. Cada uno es un efecto. Luego un texto. Le puedo poner un texto. O un sticker. Si pincho en uno de ellos, por ejemplo, en este, pincharía. Si me pondría en la imagen. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Aparecería en la imagen. Ahora hay que ir para quitarlo. Y le doy a guardar. ¿Vale? Luego, este de aquí que tenéis abajo que estoy manejando yo, es para alejar o acercar más la imagen. Es hacerla como un zoom. Si quiero, por ejemplo, que voy entre el trozo de fuente, pero que esté como más cerca. También acá coge menos. Bien. Pues le damos a guardar. Y ya tengo mi foto de perfil. Ahora dice, añadir en una foto de portada. Dice, selecciona una foto para que se muestre en la parte superior de tu perfil. Entonces, le doy a aceptar. Seleccionar foto. O crear un collage. Pues vamos a crear un collage. Álbumes de fotos. Ah, tengo que tener subida las fotos. Entonces, el collage es cuando tengo subida una foto. Digo, subir foto. Y, por ejemplo, voy a poner el ayuntamiento. Y, por ejemplo, voy a poner el ayuntamiento. O puedo poner un diseño. ¿Qué más nos guste? Por ejemplo, así. Tengo mi foto de perfil, mi foto de portada. Y mi foto de portada puede ser un diseño de los que vienen de Facebook o una foto. Ahora, dice, ¿de qué localidad eres? Y vamos a escribir la ciudad de donde somos. Fue la brada. Fue la brada, Madrid, España. Y le damos a guardar. Dice, introduce la ciudad actual. Pues, estamos en Fue la brada todavía. ¿A qué instituto? Y eso ya señaladiríais a qué instituto iríais. Universidad. Si queréis, si no, le dais a omitir. Omitir, porque no es una organización. Y ya se ha actualizado. Tu perfil. Luego, detalles. Esto es, dice, preséntate. Ciudad actual. Último trabajo. El centro educativo donde estudiaste. Localidad natal donde naciste. Y la situación sentimental. Estas son las fotos. Según vayáis subiendo fotos. Van a aparecer aquí. Amigos. Igual. Cuando vayáis subiendo. Cuando vayáis subiendo amigos. Van a aparecer aquí. Vamos a darle a buscar amigos. Vamos. Vale. Ya tenemos editado todo, le hemos dado a guardar cambio. Y ahora, amigos. Vamos a ver. Ponemos amigos. Y aquí buscar. Amigos. Y dice, no hay solicitud de amistad nueva. Es decir, nadie me ha mandado una solicitud para ser mi amigo. Ver las solicitudes enviadas. Eso es cuando yo envío una solicitud. Quiere decir, cuando veo a alguien que conozco o algo, o una página o un famoso. Yo envío una solicitud, se acepta y entonces aquí aparecería. Vamos a ver. Bien. Luego, ya le vemos aquí. Le damos a Facebook. Y vamos a lo que es el muro de perfil de Facebook. Entonces, lo que tenemos son últimas noticias. Aquí buscaría con quien quiero hablar. Y ya empezar a hablar. Es como un estilo WhatsApp. Luego, explorar COVID-19. Centro de información. Últimas noticias del COVID. Recaudaciones de fondos. Cuando en Facebook se activan recaudaciones de fondos para algún evento o algo. Páginas. Páginas. Y eventos. Luego, juegos. Juegos. ¿Qué tenéis aquí? Que podéis jugar solo, como jugar con amigos. Tienes un montón de juegos. Tienes un montón de juegos. teamwork. Tienes? Tienes un montón de juegos. Tienes un montón de juegos. Tienes un montón de mis kind. Ayuntamiento de Fuenlabrada, en la lupa. Al Ayuntamiento de Fuenlabrada es una página, le daría me gusta y ya veo las noticias del Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿Qué más? Concejalía de Bienestar Sociales Fuenlabrada. Igual, le doy a me gusta. Aquí me salen posibles también relacionados con mi... Mira, por ejemplo, ves, dice, ansiedad, consejos y bienestar. Somos un grupo de ayuda que trabajamos para fortalecer tu lucha contra la titititi y tiene 60 publicaciones al día. Si me quiero añadir a un grupo, le doy a participar y ha enviado una solicitud. Luego, por ejemplo, otro grupo, vecinos de Fuenlabrada. Veis, yo pincho y me dice, unirme al grupo. Luego, si le doy a unirme al grupo, envío una solicitud. Estas páginas tienen un administrador que es como el que lleva la página y me aceptará o me desnegará. Luego, que queréis buscar a personas que conozcáis, le dais a la lupita, ponéis su nombre y apellidos y le dais a buscar a la lupita y os busca esas personas. La persona, os saldrá una lista bastante grande de nombres y apellidos que coincidan con esa persona, pero tenéis que, pues, se suele ver por la foto, conocer... Y más. Le damos a inicio. Y veis, en nuestro muro ya aparece, por ejemplo, el ayuntamiento de Fuenlabrada y lo que ha publicado el ayuntamiento de Fuenlabrada. Así, según vayamos teniendo más seguidores y más seguidos, se va a ir ampliando nuestro muro y tendremos más noticias, más comentarios, el perfil de Pepito que ha puesto una foto en la playa, el perfil de Lola que ha comprado unos tomates y lo has colgado y tú puedes comentar. ¿Vale? ¿Cómo se comenta? Le damos a... Primero, me gusta. Si me gusta la publicación, tengo. Diferente me gusta. El me gusta clásico. El corazoncito me encanta. El corazón así abrazadito es que me importa muchísimo. Me divierte, me asombra, me entristece y me enfada. Luego, puedo darle a comentar y escribiría mi comentario. Ta, 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 ta. Y pulsaría intro para publicar. Y luego, lo que puedo hacer también es compartir. O sea, compartirlo tanto en mi biografía como a unos amigos. Si le doy a compartir, le digo compartir ahora. Por ejemplo, lo voy a hacer. Digo, voy a compartir ahora. Se ha compartido en tu biografía. O sea, esto cuando vea mi muro. ¿Veis? Hace un momento he compartido Ferrer Lorenca Rubial, que ha compartido la publicación del ayuntamiento en este mi muro. Que lo quiero compartir con... Enviar como mensaje a un amigo. Pues le doy a enviar como mensaje. Hago un comentario. Y busco a las personas que quiero enviarle... Ese comentario. Este... Esta noticia. Pero será privada. De manera privada. Que la quiero compartir... En la biografía de un amigo. Le doy a compartir. O sea, que aparezca también en el muro. Le menciono... Amigo. Pongo el nombre del amigo. Puedo hacer un comentario. Y abajo aparece... La noticia. Y luego... Publicar. Y esto es lo más esencial... Lo más esencial de... De Facebook. Os digo lo mismo. Estas es trastear. Ay, que se me olvidaba. ¿Qué estás pensando? Pues... Escribiría... Buenas tardes, por ejemplo. Y le doy a publicar. Y aparece... Le puedo poner colorines. Un sentimiento. Etiquetar a personas. Es decir, etiquetar amigos. Y publicar cuando tenga listo. Y publicar cuando tenga listo. Así que... Esto es lo más destacado de Facebook. Trastear con él. Añadir amiguitos. Añadir páginas de interés. Y... Y espero que os sea muy útil. Y es fácil, de verdad. Si os ponéis, es fácil. Que paséis buena tarde. Nos vemos el próximo día. Chao. Gracias.